Te vaba tanto, te verás tanto, que no quisiera vivir algo peor Y así no fue, así no fue, lo más frustrante que he vivido en el amor Te amaba mucho, que digo mucho, te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida, que un buen amor al fin me pudo deshocar Amar como te amé, como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé, hoy lo confieso Es un pecado y se te ofende a Dios Y como se sube, compre Efraín Miguel, y que vengan las otras Te amaba tanto, te verás tanto, hoy que lo pienso difícil es creer Cuanto te amo, te digo lateral, y tú gozabas con hacerme padecer Te amaba mucho, que digo mucho, te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida, que un buen amor al fin me pudo deshocar Amar como te amé, como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé, hoy lo confieso Es un pecado y se te ofende a Dios Amar como te amé, como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé, hoy lo confieso Es un pecado y se te ofende a Dios